Este joven de apenas 12 años lleva el tenis en la sangre desde los 4 años y medio, vive en la vereda del Colorado del municipio de Guarne y recientemente ha sido escogido para ser parte de la selección colombe projuvenil, por su extraordinaria capacidad en el deporte y por ser el segundo en el ranking nacional. Ha sido un triunfo muy grande porque durante estos 2 o 3 años que hemos venido cosechando triunfos y sumando en el ranking nacional ya se consigue este logro muy grande. Al principio nosotros veíamos esto como un imposible que Tomás estuviera representando a Colombia algún día, nosotros lo veíamos muy remoto. Hace por lo menos 2 años compite en el circuito juvenil colombiano, gracias a que entrena prácticamente todos los días de 3 a 5 y 30 de la tarde, con el Kim Gutiérrez de la Escuela Elite Tenis ubicada en Llano Grande. Tomás expresa que ha visitado muchos lugares a través de esta disciplina y que su mayor ídolo es el tenista suizo Roger Federer, además nos cuenta de su paso por el deporte. Yo vi un partido de Federer contra Nadal, aquí no fue falla en la ex casa de nosotros y pues yo me quedé ahí como 4 horas sentado y después se acabó el partido, ganó Nadal y yo le dije pues a mi mamá yo quiero jugar tenis, mi mamá me dijo que no, que porque eso era muy costoso, entonces me entraron a Confama, en Confama pagábamos con el subsidio que nos daban y ya después fue un torneo así de mini tenis, unas canchas chiquitas en la liga y de campeón, entonces ya el Kim pues me recuerdo allá en la academia. Las personas que conocen a Tomás Cardona hablan de su serenidad, tranquilidad y fuerza mental como principales cualidades en la cancha, lo que lo ha llevado a obtener cerca de 70 logros, entre ellos ser considerado el mejor tenista del departamento en el 2013. Cabe resaltar que es el primero por fuera de Medellín que hace parte de un combinado nacional sub-12. Gracias.